Para verte hoy, muéstrame tu amor, Señor, para amarte. Rompe hoy mi corazón, y todo lo que soy te lo entrego, Dios. Ayúdame a alcanzar, Señor, la eternidad. Hosanna, Hosanna, Hosanna a las alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna a las alturas. Hosanna a las alturas. Hosanna a las alturas. Hosanna, 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 Hos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!